Muy buenos días. Bueno, el objetivo de este panel es el intercambio de experiencias y estrategias exitosas en los procesos de administración, así como análisis de estrategias y acciones para la evaluación de cobertura con calidad. A continuación voy a leer la breve semblanza de cada uno de los participantes. La maestra Marilena Lujo Lasco, directora de la Administración Escolar de la Regimeneta, en la Universidad Autónoma de Puebla y profesora de la Facultad de Contadoría Pública de esta institución. Regresada a la Secretaría de Contadoría Pública de la Facultad de esta institución, obtuvo el grado de maestra en Administración Aplicada o en el Instituto de Estudios Universitarios, actualmente ocupó el cargo de directora de la Administración Escolar. Profesionalmente ha ocupado algunos cargos, tal vez como subdirectora de la Administración Escolar, titular del Departamento de Becas, auditora de procesos por parte de la Rectoría, jefa de servicios escolares del Centro Universitario y jefa de escuelas de la Facultad. Colaboradora en el desarrollo e implementación del proyecto, titulación electrónica y la evaluación electrónica de documentos emitidos por la OJ. El maestro Juan Antonio López, director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Este profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, realizó estudios de licenciatura en Educación y Especialidad en Estadística Aplicada, maestría en Ciencias de Educación Superior, obteniendo el grado de maestra de Ciencias en 2015, actualmente director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Administración y Evaluación Institucional de esta institución. Ha participado en diversos cursos y talleres, tal vez como la evaluación institucional, calidad integral de las funciones, diseño y integración en el marco del programa de fortalecimiento institucional, talleres de auditorías y planeación estratégica. Ha ocupado cargos, tal como jefe de organización y métodos de la Universidad Autónoma de Guerrero, coordinador relativo a la aplicación del examen del examen 1, 2 y 3, jefe del departamento de planes y proyectos de esta universidad y director de planeación de la Universidad Autónoma de Guerrero. El doctor Manuel Obroso Román, profesor investigador de tiempo complejo en la Facultad de Economía y Administración de Estadio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro de la Facultad de Innovación, Administración y Gestión de Procesos y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Master in Business and Administration, Universidad de Guerrero, Montreal, Canadá, licenciado en la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido un viaje de la dimisión de servicios escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, director de la Facultad de Economía y Administración y miembro del Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Iniciamos entonces el panel con la participación de la maestra María Elena Luis Potosí. Buenas tardes a todos y quisiera comenzar con mi presentación. La Fuerza de la Universidad Pública, el estudio. La Dirección de Administración Escolar de la Universidad Autónoma de Puebla es la responsable de los procesos importantes más sobreseñentes, desde la admisión escolar, la referencia y la administración. Nosotros, enfocados a lo que es el proceso de admisión 2018, tenemos que la UAP lanza su convocatoria desde el día 20 de enero. En la UAP se presentan las modalidades escolarizadas para el nivel técnico, nivel superior, nivel medio superior, técnico superior universitario y con las modalidades alternas como son a distancia, semi-escolarizado y abierta. En este año nosotros hicimos una oferta académica de 84 licenciaturas, 5 programas de licenciatura de modalidad semi-escolarizada, 7 programas de licenciatura en la modalidad a distancia, 4 en la modalidad adivierta, un técnico en música, 3 programas de preparatoria escolarizada, una preparatoria a distancia y 4 a nivel técnico superior universitario. Estos programas requieren ciertos requisitos adicionales que nosotros los conocemos como preselección y en este caso tenemos los llamados, los cursos de inducción que generalmente se enfocan al área de la salud, como son los de medicina, explorología, enfermería, fisioterapia, psicología, rehabilitación física, entre otros. Pero también tenemos otros cursos que les llamamos requisitos adicionales en los cuales los directores y secretarios académicos de cada programa hacen entrevistas directos con los aspirantes y en este caso tenemos dirección financiera, artes plásticas, arte dramática, música, entre otros, con la finalidad de que el aspirante que realmente cubra el perfil de estas áreas lleguen casi casi como una preselección antes de aplicar el excedente de admisión. Si no son aptos para esta área, entonces ellos puedan elegir a tiempo otro programa educativo. Estas serían nuestras etapas del proceso de admisión que comprende tres grandes momentos. Primero, lo que ya habíamos comentado, los requisitos adicionales, pero aquí tenemos lo que es el reclutamiento, la selección y la inscripción. En el reclutamiento nosotros tenemos lo que es el registro al examen de admisión que comprende desde la convocatoria el día 20 de enero hasta la aplicación del examen de admisión. El proceso de selección es cuando se aplica el examen de admisión y el último paso sería la inscripción que son aquellos aspirantes que han sido aceptados y que ya son sujetos a formalizar su registro como gale de alumnos. Aquí les damos un ejemplo de cómo manejamos nosotros nuestro proceso de admisión. Generalmente tenemos alrededor de 60.000, 65.000 aspirantes y en esta primera etapa que tenemos de selección, nosotros lo hacemos en 23 sedes. Nosotros generalmente nos apoyamos por lo que nosotros conocemos como monitores de apoyo. Estos chicos son los mismos estudiantes con las mejores calificaciones que se hace un reclutamiento de ellos y cada año nos apoya en todo este gran proceso y se les llama productores de apoyo, nos acompañan también docentes y el personal de la administrativa. Es un proceso pasivo en ese momento que en el año 2018 atendimos alrededor de 65.000, 68.000 aspirantes y realmente cómo llegamos a determinar el cupo. Cuando nosotros la desamoramos como católico el día 20 de enero, el señor rector es el encargado de difundirla, ahí nos dicen cuántos van a ser los cupos en cada programa y cómo llegamos a determinar esos cupos. No nada más es por decir que este año lo apuntamos en tal área de contabilidad o en área de medicina, sino ahí se reúne antes, como les había comentado, como actividad previa, cada unidad académica, de acuerdo a sus consejos de unidad académica, ellos hacen reunión y de acuerdo a las instalaciones, al número de docentes, de acuerdo a la planta física, es como determina el cupo de cada programa y es lo que nosotros publicamos el día 20 de enero, cuál va a ser la oferta académica y la oferta a cada programa para poder aceptar estos chicos. Entonces, toda esta etapa de asignación de examen en este momento que no solamente es en la ciudad de Puebla, sino que amarga a todo el estado. Este es un ejemplo del segundo paso que es la aplicación del examen de adicción. Los mismos aspirantes que nosotros recalentamos del 20 de enero hasta la aplicación del examen, aquí viene la décima y el segundo proceso que es la aplicación del examen. Esta sería la tercera etapa. Nosotros, cuando damos a conocer el resultado vía página oficial de la Bremer Universidad o bien en los periódicos de Barrio Circulación, también nosotros creamos lo que se llama un center. Esto es apoyado tanto con el personal, con nuestra dirección de administración, como también nos apoyamos con chicos monitores. A partir del primer minuto que nosotros damos en los resultados, tenemos una relación directa con los aspirantes para ver cuáles han seleccionado. Aquí ya tenemos las caras de los chicos que ya fueron aceptados y ya estamos en el proceso de inscripción. Y el año pasado fue alrededor de 27.000 de los 65.000. Aceptamos 27.000 en los distintos programas educativos. Aquí ya son bienvenidos en nuestras instalaciones. La línea del tiempo iniciamos el 20 de enero y concluimos con la publicación el 7 de junio, el inicio de clases, el 30 de enero. Nosotros aplicamos dos exámenes, uno para nivel preparatoria y otro para nivel licenciatura. Son distintos exámenes de nivel licenciatura. Son dos, la prueba de aptitud académica y la prueba por área de conocimiento. Tenemos 23 registros, les comentaba, uno en la capital y en las 22 regiones tenemos cinco bucleos regionales. Este sería nuestro total de nuestra cobertura a nivel del Estado y prácticamente estamos cubriendo todo el estado de envuelve. Aquí está cómo es la presencia de la universidad a nivel superior, a nivel superior y a ambos niveles. Aquí la aplicación del registro y de la inscripción en nuestro espacio de la ley de agua. Aspectos relevantes. Es un esfuerzo institucional por mantener los grupos de abrir a la cobertura en complejos regionales y modalidades alternas. Se mantiene el ingreso en los periodos en agosto y enero con la finalidad de dar mayor cobertura e ilusión a nuestros aspirantes. Los complejos regionales se mantienen en comunidades académicas fortaleciendo la oferta educativa de acuerdo a las ocasiones productivas del entorno. Esta sería nuestra distribución en aplicación y registro al examen. Prácticas de adición. Nos ayudamos con el registro en línea. Nos favorece tener una mayor cobertura. Tenemos un espacio con unas características propias para este evento. Tenemos una atención especial para aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Atención personalizada, tanto en el registro como en la aplicación del examen. Medidas de seguridad. Nosotros tomamos la fotografía desde el momento que el aspirante se registra, se toma su fotografía y esa fotografía nos va a dar seguridad para poder ser aplicada en la hoja de examen y en la lista para aplicar el examen. Y finalmente les comento que nosotros aplicamos prácticas de calidad en el proceso tanto en el registro como en la medición de tiempos y siempre procuramos realizar, mejorar estos aspectos de calidad. Muchas gracias. Quisiéramos mencionar a manera de entrada si veamos a la siguiente presentación. Primero, hay que reconocer que los procesos de admisión de las instituciones de educación superior comparten las características de complejidad de las propias instituciones de educación superior. En el caso de la universidad, los problemas, la complejidad, sus características de alguna manera determina el proceso de admisión. Por ejemplo, la universidad está distribuida en el Estado de Guerrero prácticamente en las siete regiones del Estado. Se ofertan programas educativos de bachillerato que están ofertando servicios en la mayoría de los municipios. Se ofertan programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura. También el posgrado, donde están las especialidades de las maestrías. De alguna manera, estas características de la oferta de los partidos de servicios académicos determinan también los procesos de admisión, su complejidad. Otro aspecto importante es que los procesos de admisión se han venido configurando y determinando a partir de las propias características del desarrollo institucional como universidad. De tal manera, las tendencias, los elementos, los factores del contexto externo tanto internacional, nacional y regional han determinado también los procesos de admisión. Por ejemplo, el Estado de Guerrero tiene características socioeconómicas y también socioculturales que de alguna manera han venido introduciendo elementos innovadores en los procesos de admisión que también se comparten con otras instituciones de educación superior a nivel nacional. También es muy importante retomar las tendencias fuertes, pesadas en este desarrollo institucional de los procesos de admisión los procesos y las políticas de calidad la pertinencia, la inclusión y la vida educativa en tendencias fuertes, recientes que han determinado los procesos de admisión y han incorporado elementos innovadores. ¿En qué han consistido los procesos de admisión en el caso de nuestra institución? Pues un conjunto de acciones de actividades que tienen como objetivo básicamente tres. El primero es evaluar los conocimientos y las capacidades de los aspirantes a ingresar a los distintos programas educativos ya mencionaba de bachillerato de licenciatura y de posgrado pero también proporcionan información para la toma de decisiones ya en el proceso de selección y de ingreso de los aspirantes a estos programas educativos. Un tercer objetivo es la información tan importante que aportan para el proceso ahora sí de seguimiento de la trayectoria escolar de los aspirantes. Los mecanismos los instrumentos de evaluación de los aspirantes permiten atender las fortalezas pero también las áreas de oportunidad que se detectan a partir de estos instrumentos. También es importante reconocer en el caso de nuestra institución que todos los procesos de admisión que se han implementado y operado en estos niveles educativos son procesos acordados evaluados y se les hace viviendo desde el máximo órgano de gobierno que es el Honorable Concierto Universitario y primeramente estos procesos son una necesidad para atender la demanda educativa tanto de educación de edad superior como educación suspendida que incluye el postgrado es decir no se trataba de entrar en un proceso de selección de admisión por cívico sino más bien para atender las presiones de la demanda de la oferta educativa que no se podían abrir las puertas como se venía haciendo en décadas pasadas en nuestra institución porque esto de alguna manera le americaba también la calidad de la oferta educativa y de los resultados educativos. también fue necesario reorientar la oferta educativa es decir a partir de la demanda de las elecciones de los resultados era necesario también asumir políticas en el máximo órgano de gobierno para orientar la oferta educativa tanto la existente como la norma que se pudiera ofrecer a la sociedad y finalmente asegurar la calidad de la oferta educativa porque los organismos ya prácticamente desde principios de la década de la humanidad los organismos evaluadores de la calidad ya presionaban fuertemente los procesos de selección y admisión que muchas universidades se llevaban a cabo y que un poco ayudaban o mucho perjudicaban a la calidad y a la permanencia de la educación superior. Entonces a gran y rato son estos factores los más importantes cabe señalar que entre la década de los 70 y 80 pues los procesos de selección iban desde exámenes específicos que hacía cada escuela cada facultad cada área de conocimiento algunos exámenes llamados denominados 5 médicos sobre todo en el área de la salud que fueron las primeras escuelas que empezaron a ver la necesidad de aplicar un instrumento más objetivo más imparcial y acorde a los estándares nacionales en ese sentido se adoptó en el consejo universitario el acuerdo a partir del ciclo escolar 97-98 la aplicación del examen senual entonces el examen 1 para bachillerato el 2 para licenciatura y el 3 para profilidad habrá regalos entre los principales acuerdos que el máximo órgano de gobierno ha adoptado para atender las nuevas tendencias y sobre todo las nuevas presiones para aplicar la política de inclusión y la educativa el 7 de febrero de 2014 el máximo órgano de gobierno aportó establecer un porcentaje de ingreso a partir de los resultados dividir el derecho o flexibilizar el acceso a los distintos sectores entonces se acordó que el 85% sería asegurado para los puntajes más altos de acuerdo al índice de Ceneval el 10% para los estudiantes de origen indígena que sacaran los mayores puntajes y el 5% para los hijos de los empleados de la universidad en 2016 se modifica este porcentaje 82% para los más altos el 13% para los estudiantes de los grupos vulnerables y el 5% para los empleados de la universidad y recientemente el año pasado en 2017 se acuerda modificar estos porcentajes el 87% para los más altos aspirantes que le han sacado un puntaje en Ceneval el 13% para los sectores vulnerables y el 5% de este 13% es para indígenas 2% para afroamericanos 2% para estudiantes o aspirantes con capacidades diferentes y 2% para los residentes de la hacienda del estado de un herero que es otra otra zona vulnerable y el 2% para hijos de inmigrantes y recladeados entonces en este sentido son los esfuerzos por atender la inclusión y la equidad en nuestra universidad contribuir a la inclusión y la equidad y a nivel nacional por la educación de ellos superior y superior contamos también con un procedimiento de admisión que cabe señalar que es un procedimiento certificado de acuerdo a la norma ISO 9001-2015 además el proceso es vigilado por comisiones del honorable consejo universitario y también por los consejos académicos de las escuelas que mayor demanda tienen como es el caso de la salud existe la emisión de una invocatoria un preregistro un registro y también se aplican las tecnologías de la información y comunicación vía internet se realiza el preregistro el registro y se realiza la aplicación del examen son 10 pasos se riten dichas o pasas al ingreso se verifican los documentos de los estudiantes se hace una revisión de los resultados de los exámenes y se aplican los lineamientos del consejo universitario entre los impactos más importantes en los procesos de admisión se encuentra que esto permite medir las habilidades de las competencias de las estresas de los aspirantes que son acercados y también permite darse el seguimiento a estos estudiantes a su trayectoria escolar nos permite también estar en condiciones cumplir con los requisitos de calidad de los organismos evaluadores de los IES o PAES y de CONACI porque también se aplica el postgrado y finalmente también atender la trayectoria escolar y apuntar las tasas de ingreso de titulación y de graduación entonces habrán rebajos entre las propuestas en la hora que estamos reflexionando en el interior de la universidad en la necesidad de darles seguimiento para construir un modelo con el resto de la institución de educación superior un modelo de admisión a co de las nuevas tendencias y mejorar la calidad de la tendencia educativa muchísimas gracias a continuación que es el turno de nuestro Juan Manuel Buen Rostro pero antes comentarles que estamos capturando unas papeletas para las preguntas a terminar la participación en nuestro formulario de la Universidad que nos hagan llegar poderlas responder adelante sí muchas gracias quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Guerrero y a la María por esta invitación nosotros venimos de la Universidad Autónoma de San Luis y vamos a practicar algunas experiencias estratégicas que desarrollamos tenemos algunos indicadores que quiero compartir nosotros tenemos 190 programas educativos de los cuales son 100 de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y 90 de los grados de los cuales 70 están en el padrón nacional de calidad y el resto está en desarrollo o en la siguiente creación lo que nos da este sistema en general lo que nos da nuestro crédito educativo estamos distribuidos en todo el estado por nuestro campo 15 facultades 2 unidades académicas 4 coordinaciones académicas una escuela preparatoria en el municipio de Pantegual y 11 institutos de investigación nuestro proceso de adicción está explicado con la norma ISO 9001 2015 y forma parte de nuestro programa institucional PILE 2003 2023 y cuyo objetivo es asegurar que los aspirantes que ingresen a la universidad cuenten con las competencias requeridas para la realización de sus estudios utilizando procesos confiables regulosos certificados transparentes y constante organización esto se considera como una de las fortalezas de la universidad ¿cómo estamos organizados? bueno los rectores que presiden ambas son dos comisiones una comisión institucional y la comisión que se forman en las facultades y la comisión institucional está formada por el rector el secretario general de la universidad el jefe de la edición de servicios escolares y el departamento de ediciones en el caso de las facultades el coordinador y los responsables del examen de conocimientos el examen del examen quien se encarga de la recepción de documentos la captura de datos y un grupo de maestros que son los que elaboran el examen y aplicadores y personal de apoyo también tenemos observadores esta sería la comisión institucional el rector secretario general su señor y una vez a los amigos aportantes que también está aquí este es el día del examen el personal docente de apoyo y las comisiones de las entidades académicas estas comisiones en este caso es un ejemplo de la facultad de estomatología en los cuales están entregando los resultados del sector los observadores que forman parte del proceso de admisión en la universidad está el secretario de educación del gobierno del estado representante de los organismos empresariales el comité asesor externo el presidente de la asociación de padres de familia el presidente de la asociación universitaria con cocina un representante maestro de alumnos medios de comunicación la contraloría de la universidad la unidad de enlaces transparentes y personal de dirección de calidad nuestros procesos se dividen en dos procedimientos de trámites y procedimientos de calificaciones tenemos reuniones de trabajo con todas las comisiones de cada una de las facultades de la universidad tenemos tres reuniones en las cuales se les proporciona toda la información necesaria que van a necesitar sobre todo se les da también información de los resultados obtenidos en el proceso anterior se les da capacitación al personal docente a todo el personal de apoyo y a todas las ideas académicas que ya lo mencioné hace un momento son ocho campos se les entrega dos instructivos un instructivo a las comisiones de admisión de cada una de las facultades y un instructivo a los aspirantes en los cuales van a tener toda la información los tiempos los momentos fechas para que no se les pase ningún trámite contamos con un sistema de apoyo institucional el cual puede generar reportes documentos y obviamente pueden accesar a esta página de la universidad y en este sistema que le llamamos área se puede emigrar directamente las listas la lista de asistencia con la fotografía de los jóvenes los datos personales los documentos en los cuales se escanea sus certificados las circunstancias de antecedentes académicos el resultado por aspirante un análisis de los objetivos para que realmente se compruebe la calidad en el proceso de la revisión y la participación del nivel medio superior en la cual nosotros proporcionamos a las facultades de que escuelas preparatorias vienen y que nivel obtuvieron en el examen nuestra evaluación está integrada por tres momentos nuestra evaluación se da en tres exámenes un examen psicométrico un examen que aplica a las entidades académicas el día sábado por la mañana y el 40% que representa la calificación es a través del examen de Ceneval y eso nos da la calificación total de los estudiantes ahí tenemos el objetivo y la justificación del examen psicométrico el examen que aplica la universidad y del examen de Ceneval en cuanto a los controles de calidad que se tiene es la captura de los datos cuando llega el joven iniciamos nosotros el proceso de admisión en el mes de enero ellos entregan su documentación y en ese momento se le genera su clave única esta clave va a ser por toda su historia de la universidad y se les toma la fotografía el cual aparece nosotros le damos este control que está en su fotografía ahí se puede mencionar la clave única que está por ahí tenemos el código de barras y se les va a dar el control seguimiento a través del inverso de esta hoja en la cual se tienen tres sellos el primer sello es cuando los jóvenes aplican su examen psicométrico el segundo sello es cuando ellos entregan ya su documentación y demuestran su regularidad y el último es el día del examen el tercer sello en el cual ellos concluyen su proceso el control del proceso de calificación que nosotros tenemos está dado en cinco momentos el día que aplican los jóvenes el examen cuando llegan a la lectura tenemos otra recepción de documentos en los cuales se tienen las hojas clave los aspirantes que realmente se presentaron las comisiones entregan la lista de asistencia y al mismo tiempo hay un módulo de convalidación en donde el mismo día del examen pueden llegar los jóvenes con su constancia y se les permite ingresar al examen y nosotros convalidamos que realmente el joven haya concluido satisfactoriamente después tenemos una actividad de lectura en la cual pasa a leerse las hojas clave se tienen las hojas leídas hay un hay un control de que si es correcto incorrecto número de hojas quien verifica y quien autoriza y se van sumando los tiempos en cuanto lo que nosotros hablamos en ese proceso viene la revisión y el resultado de sus calificaciones ese es un ejemplo en el cual la comisión institucional firma tiene que ser dos miembros de cada uno cuando menos dos miembros de la comisión de admisión de cada entidad ese es un ejemplo de como se convalida la información para que realmente las entidades comprueben que hicimos el trabajo con calidad también la confiabilidad de los datos hay un área restringida nadie puede ingresar sin un agente se sella y se firman todos los exámenes y las hojas de respuesta se valida el manual y electrónicamente los resultados se publican resultados y hay un acta de entrega de resultados en los cuales firman nosotros cuando terminamos el proceso entregamos los resultados a informática y a los medios de comunicación se tiene que hacer un acta de entrega el proceso de los resultados los jóvenes pueden checar exactamente con su clave con su clave única y la clave que ellos diseñaron todas todas las clases de sus calificaciones desde el examen psicométrico desde el eval de conocimientos y ahí viene la condición si eso no es aceptado por otro lado se le da atención a los jóvenes que no fueron admitidos y se les da alineamientos cuando ellos solicitan revisión de examen se da el proceso se llena una solicitud hay un formato de revisión y en este formato de revisión debe de quedar constancia hay que aclarar que si son menores de edad tiene que ser a través también de su padre o tutor y si es mayor de edad si él decide que lo acompañe el padre o tutor bueno ya sería su decisión este es un ejemplo del nivel de participación que nosotros tenemos en el proceso de admisión no sé en el caso de ustedes pero en San Luis Potosí quien tiene mayor demanda para nuestras licenciaturas son los del COACH después viene el CER el CBERIS el CBERTA y todos los demás sistemas en los cuales vemos nosotros los cuantos se presentaron cuantos fueron admitidos y también tenemos solicitudes de otros países hay encuestas de satisfacción de calidad de las entidades académicas en las cuales obtenemos sus resultados también por parte de los aspirantes en los cuales nos dan también sus certificados aplicando 2043 encuestas de evaluación y esta información nos permite a nosotros tomar decisiones estos son datos que se tienen cuantos alumnos fueron admitidos en el ciclo anterior y tenemos actualmente una 32.012 estudiantes esta es la matrícula última que se hizo a través del reporte de la 911 y pues gracias bueno muchas gracias muchas gracias comienza ahora pues 10 minutos para que nos hagan llegar sus preguntas por favor muy interesante las experiencias que acaban de compartir los panelistas con respecto a los procesos de adquisición por favor los que tengan preguntas háganlas llegar a favor en las papeletas mientras eso ocurra bueno me hicieron ya una pregunta previa que es la siguiente ¿cómo se están preparando para ampliar su matrícula considerando los objetivos planteados por el presidente electo? Muy bien la información que circula en nuestra institución y a propuesta de nuestro rector doctor Javier Saldana a través del máximo órgano de gobierno se está generando un proceso denominado armonización con las políticas educativas del nuevo gobierno y en el marco de este proceso seguramente se va a discutir la flexibilización la atención de la cobertura lo que se ha discutido es diversificar las modalidades educativas para no poner en juego en riesgo la calidad y la pertinencia educativa entonces es un proceso que está caminando y que esperemos que se consolide lo más pronto posible bueno nosotros estamos concluyendo lo que es nuestro proceso de admisión 2018 ya que todavía tenemos en cuenta de este mes la aplicación del examen de revalidación de estudios de licenciatura realmente concluimos en el mes de diciembre este proceso de admisión actual sin embargo cuáles serían las medidas para el próximo proceso como les comentaba nosotros lanzamos nuestra convocatoria el día 20 de enero 19 de enero entonces lógicamente tenemos que preparar este proceso el devenir de la universidad es fortalecer lo que es los complejos regionales la cobertura se mantiene actualmente sin embargo para llegar a los grupos del próximo proceso está también el que se reúne los consejos de unidad académica y ellos determinen los grupos de acuerdo a la planta física y a los docentes también nosotros en la universidad se mantienen los ingresos precisamente para obtener mayor inclusión de los aspirantes que es en el mes de agosto y en el mes de enero del siguiente año todavía en el momento estamos concluyendo este proceso sin embargo es consolidar las modalidades antiafragmativas que son a distancia el escolarizado y el el abierto entonces no solamente es a partir de ahorita sino ya tenemos años obteniendo la mayor inclusión de los nuestros aspirantes sí muchas gracias bueno en la en la universidad nosotros estamos desde hace ya unos meses trabajando en un proceso estratégico de cambio y justamente está la mitad de reuniones en las condiciones que tienen que ver con secretaria académica para que podamos diversificar ofertas educativas obviamente como lo acabas de mencionar sin detrimento de la pertinencia y de la calidad educativa que se tiene por otro lado se está buscando también la flexibilización del modelo educativo esa flexibilización del modelo educativo lo que nos va a permitir es que los jóvenes puedan transitar rápidamente y en momento determinado tener salidas laterales como técnico superior universitario y considerando también importante la educación virtual y presencial y fortalecer los campos del interior del estado principalmente en aquellas zonas marginadas en donde existen condiciones muy diferentes a las de la capital gracias me voy a decir que hay unas preguntas muy interesantes la primera es ¿cuál es la estrategia de atención para los sustentantes o los petidos en sus universidades? un minuto en el caso de la universidad de Juanma de Guerrero desde la convocatoria lista para los procesos de admisión se les oferta a los aspirantes tres opciones la una y la otra y la otra para el caso de que no estén condiciones sobre el puntaje de los sustentados puedan tener la posibilidad de escoger la segunda opción o tercera opción claro todo depende también de los puntajes en esas opciones que se les da nosotros solamente les damos un programa a una a una a un solo programa pero precisamente en las áreas donde hay mayor demanda que es en el área de la salud por eso se les aplican cursos de inducción se les dan prácticas y se someten a un examen para que los que tengan mayores alumnadas en esas áreas puedan ser realmente aceptados aceptados y también los otros programas que son los requisitos adicionales también puedan ellos identificar cuál es su su selección pero solamente con nosotros tienen una opción sí muchas gracias en el caso de nosotros ahí lo propusimos hay una posibilidad de que todas las comisiones de adicción se puedan bancar con las de las facultades ellos son los responsables de acceder a los jóvenes de adultos y a sus padres de familia entonces les explica absolutamente toda la información que tienen pero además la propia universidad tiene otro mecanismo que es el reacomodo interno que son jóvenes que solicitaran una facultad y esas facultades 5 o 6 programas educativos en donde pueda haber un espacio ahí puede quedar el reacomodo o en donde hay espacios en otra facultad también pueden optar por eso obviamente siempre y cuando hay cubierto todos los trámites y las eficiencias se hacen por calificación y por otro lado el gobierno del estado nos apoya con toda la oferta educativa que existe en el estado para orientar a los jóvenes de que otras opciones pueden tener porque no solamente puede ser que la universidad tenga esa presión sino que otros sistemas educativos también forman parte de lo mismo y les damos información y tenemos convenios con las instituciones privadas a las cuales están hasta el 60% de ellos bueno tenemos dos preguntas más que voy a leer para terminar tiempo con este periodo la primera de ellas es ¿a través de qué mecanismos el proceso de admisión de sus instituciones de educación superior contribuye en la pertinencia de la fuerza educativa? y la segunda es ¿se está trabajando con nuevas ofertas académicas para los aspirantes si es así ¿cuál es eso? pues tenemos por favor un instituto también para la profesión bueno la pertinencia tiene que que se respondan a las necesidades externas de la oferta educativa y en el marco programas como fue el programa de educación de la oferta educativa se hizo un análisis con padres de familia etcétera miembros de la sociedad en la región y entonces se abrió en sus programas educativos en cuanto a la segunda pregunta que era sobre sobre la nueva oferta educativa en este mismo sentido pues todo va a depender de la definición de las políticas educativas del gobierno federal pero en este proceso que mencionaba hace un momento de organización con las políticas educativas pues la propuesta es diversificar y se había mencionado también con los compañeros de las otras instituciones diversificar las modalidades educativas hay un proyecto muy importante en la universidad que es el proyecto de educación virtual donde se abran la charla con licenciaturas y se tiene un momento de votar también por grado para tener las demandas nosotros ayudar a la pertenencia de los programas es fortalecer los resultados con los grupos regionales es acercar de acuerdo a la característica de cada región acercar los programas educativos por la facilidad de que los chicos no tengan que ir hacia el centro y muchas veces por la situación económica ellos a mitad del tiempo o los primeros semestres abandonen sus estudios simplemente es fortalecer esa pertenencia es fortalecer sus programas educativos las modalidades internas y también en este año en este año se creó lo que es la preparatoria a distancia también para aquellos estudiantes que dejaron truco sus estudios que son mayores de edad que en este caso lo que necesito es tener 20 años y poder dar bien dades para la producción este sería uno de los aspectos se crearon también en este área de honor licenciaturas del merite con casas de ciudades inteligentes y de el manejamiento industrial que es regionales y técnicos si gracias ya han contestado un poco en relación a esto solamente en cuanto a pertinencia se está trabajando en dos clósetes muy fuertes que uno es el clóset de automotriz y otro es el de salud en la cual se está trabajando fuertemente con ellos incluso ya se está impulsionando en la educación dual que es otra parte importante de la estrategia educativa y como estrategia propia de la universidad estamos trabajando como les mencionaba con la flexibilización de los modelos educativos para que los jóvenes puedan impulsar en el menor tiempo posible su formación educativa y tener no solamente una salida de licenciatura sino que puede tener tres, cuatro o cinco salidas al mismo tiempo muy bien bueno pues ya para finalizar solamente te diría un minuto a cada quien de conclusiones para cerrar este paso avanzamos a la maestra simplemente el proceso de atención es centrada a cualquiera aspirante en la universidad a una universidad de dejar vestido de calidad y este proceso si es muy esperado en lo que es el estado de Puebla esto nos requiere una mayor fortaleza una agilidad en los procesos de registro una mayor seguridad de transparencia que lo tenemos cada año lo tenemos lo hemos logrado sin embargo buscamos incorporar estos aspectos este proceso de atención es totalmente transparente y les comento es entrada a un aspirante que le caiga la vida y otro aspecto que nos faltaba resaltar es que en esta dirección de administración escolar también se lleva el control de lo que son las becas las becas es un apoyo muy grande hacia los estudiantes y no solamente es un apoyo de la universidad sino también de a nivel federal es un gran apoyo para nuestros estudiantes pues en la universidad de la universidad de la universidad por el contexto regional y también su colaboración en el ámbito nacional consideramos que los principales puntos retos y desafíos para la institución son la cobertura el programa sectorial de educación del gobierno federal pasado no logró las becas como se esperaba entonces es muy importante seguir manteniendo esta autocría o esta aspiración de cumplir con la cobertura por otro lado mantener también la calidad educativa porque de nada serviría la cobertura si no estamos atendiendo también la calidad educativa y la pertenencia con el contexto las necesidades de la sociedad de la educación superior o de la educación media pero también con la educación de los estudiantes de ahí que es muy importante también revisar los modelos pedagógicos modelos educativos y modelos académicos porque en función de eso se está respondiendo a la cobertura a la calidad y a la pertenencia y el otro factor fundamental es la inclusión y equidad educativa los procesos de atención tienen también que tomar en cuenta este factor puesto a reencarcar los ojos también y la atención a las necesidades de los sectores universales se está trabajando muy fuertemente por todos los niveles en cuanto a orientación vocacional que es una de las de las partes fundamentales para que los jóvenes puedan utilizar la licenciatura universidad y la universidad en los últimos seis años ha tenido una cobertura de más de 6.300 espacios como ya lo mencionamos tenemos 100 ofertas educativas a nivel de licenciatura y bueno tenemos que seguir trabajando sobre el incrementar el número de estudiantes sin detrimento de la calidad por supuesto buscar equidad transparencia y sobre todo seguir trabajando con los grupos vulnerables al interior del estado buscando siempre ser igual a los sociales muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas por su valor de su participación un aplauso nuevamente agradecimos la participación de nuestros panelistas la maestra Marilena Luz Belazos directora de la Administración Escolar de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla el maestro Juan Manuel López de División de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el maestro en Ciencias Juan Toledo López director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero el maestro Carlos Guaya Jiménez que fungió como modelador jefe de la unidad de la definición de la Universidad Autónoma 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 Muchas gracias. Gracias.